La verdad es que respeto mucho lo que hago, respeto a mi deporte, a mis entrenadores, mi familia, mi equipo de trabajo, lo respeto mucho y jamás, créanme que jamás haría algo para ensuciar mi carrera, para ensuciar algo que me ha costado durante toda mi carrera, sacrificios, me ha costado, siempre he sido peleado con disciplina, me ha costado muchísimo llegar a lo que hoy soy y jamás, créanme que jamás ensuciaría esto, jamás lo haré y como les digo, respeto mucho lo que soy, pero estoy tranquilo, estoy tranquilo y estoy orgulloso de lo que he hecho durante toda mi carrera, estoy tranquilo y estoy orgulloso de lo que he hecho durante toda mi carrera y sé que soy un peleador limpio y nunca he ingerido ninguna sustancia ilícita, eso estoy 100% seguro. La verdad es que me pesa mucho todo esto porque siempre he sido un peleador íntegro, siempre he sido un peleador íntegro, siempre he sido un peleador que se prepara 100% conciencia y me pesa mucho que por mal manejo de información o noticias amarillistas, se me ha manchado mi nombre cuando siempre he sido un peleador limpio y siempre he sido un peleador que respeta lo que hace, siendo disciplinado, entregado 100% a su deporte, me pesa mucho, pero como les pueden decir estoy tranquilo porque es lo que soy.